No todos lo ven así, pero los telescopios son los que en verdad se están encargando de explorar el espacio. Y si algún día encontramos vida en otro planeta, va a ser gracias a un telescopio, vas a ver. Signos, ¿qué tanto le ves? Ahí no hay nada interesante. El caso es que aquí hay un objeto que nadie ha podido identificar. Agárralo. Suélteme. ¿Qué vas a hacer? Suélteme. Estoy harto de estas estupideces. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres que veas allá? ¿Qué hay en signos? Sí. No. 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 No.